Alcanzando el conocimiento Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el conocimiento en las videocharlas de los miércoles. Pero hoy es miércoles 15 de mayo y le mandamos una cariñosa felicitación a todos los maestros y maestras de México y del mundo. A todos aquellos que han puesto su granito de arena, que han sido la guía para construir generaciones en niños, niñas, adolescentes, universitarios, adultos. Hoy les vamos a presentar una entrevista con Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro es un colega, escritor, periodista, que ha visto por las causas, las causas de los maestros, de las causas de los normalistas de Ayotzinapa, de las normales rurales, del conflicto chiapaneco. Y bueno, pues hoy nos habla de un libro muy interesante que se llama La pintura en la pared, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Y La pintura en la pared, pues es eso, es un gran mural de cómo están las normales rurales en todo el país, de sus necesidades, sus problemáticas, su historia y pues de la necesidad de fortalecerlas ante pues una población rural que las necesita. Vamos a ver la entrevista con Luis Hernández Navarro. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, pues es un gusto estar aquí con Luis Hernández Navarro, él es colega, periodista, escritor y estamos aquí en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, también a quien agradecemos. Bueno, es Luis Hernández Navarro, ha hecho un libro pues muy interesante que se llama La pintura en la pared, una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales, que realmente como él lo dice en sus primeras páginas, pues es como si fuera una pintura mural y una reivindicación. Pero vamos a hablar con él y le agradecemos. ¿Cómo estás, Luis? Pues primero que todo, muchas gracias por tu hospitalidad. Es un gusto estar contigo. Gracias, Luis. Si nos podrías platicar de lo que he estado revisando en el libro, como lo mencionaba hace un momento. Tú haces la pintura en la pared, que es una pintura mural, de lo que han sido las escuelas normales y sus personajes, los normalistas, de un medio o una comunidad que ha sido muy olvidada, estigmatizada, vilipendiada, lastimada. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo empieza tu búsqueda? Bueno, la decisión de escribir el libro nace al calor de la tragedia de Ayotzinapa. Recordemos el 26 de septiembre de 2014, son desaparecidos 43 muchachos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y este crimen es acompañado de una campaña de estigmatización salvaje en contra de las normales rurales. Ya existía, así nacieron, pero se exacerba de una manera verdaderamente escandalosa. Se dicen todo tipo de mentiras, avienta toda clase de basura. Entonces, lo primero que busca hacer el libro es decir, a ver, a ver, a ver, vamos a contrastar esto que se dice sobre ellas con la realidad de un siglo. Y la conclusión es que esas acusaciones nada tienen que ver con la realidad de esas escuelas, que esas escuelas son lugares de formación de maestros ejemplares que han sido claves no solamente en la educación rural México, sino también en la enseñanza en las zonas proletarias de las grandes ciudades y que han sido ejemplo cívico. Muchos de ellos han convertido en asesores sindicales, organizadores de colonos, líderes campesinos. Algunos, ante la adversidad y la persecución, tomaron también el camino de las armas. Pero, en general, todos esos egresados han cambiado de arriba a abajo este país para bien. En eso vamos un poco a los orígenes de las escuelas normales rurales y vamos a hablar del cardenismo. ¿Cómo en esas épocas se crea la necesidad? Pues porque no hay escuelas, porque hay un México muy grande. Bueno, también venimos de la época revolucionaria, de todos estos cambios que se dieron en el país. Pero nace la necesidad, o más bien ya estaba ahí, no nace, estaba ahí la necesidad de llevar la alfabetización a distintas partes, pero se necesitaban profesores que comieran atol y tortillas. Sí, efectivamente. La primera normal rural se funda en la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, en el año de 1922. Y desde que surge, es perseguida, es acusada de ser una escuela del diablo, literalmente. Comunista. Ya después vendría lo del comunista. Comienza primero el asunto del diablo. Y se amenaza a los padres de los muchachos que vayan a la escuela con la excomunión. Y eso lo amenaza el clero. Así es, el obispo de Tacámbaro. La normal rural de Tacámbaro, la primera, la funda el maestro Isidro Castillo en el año de 1922. Y desde que nace, incluso antes de nacer, es perseguida por el clero. El obispo de esa región amenaza con excomular a los padres que manden a sus hijos a esa escuela y la bautiza como una escuela del diablo. Pero ese proyecto es parte de un proyecto más amplio de la escuela rural mexicana. Las dos grandes demandas de la Revolución Mexicana se sintetizan en el artículo tercero constitucional, educación libre, laica, gratuita y obligatoria. Y el artículo 27, que podemos resumir en que la tierra es de quien la trabaja. Las normales rurales y la educación rural cruzan estas dos grandes demandas. De tal manera que el Estado Revolucionario tiene el mandato de no solamente alfabetizar, sino escolarizar, enseñar a una población analfabeta. Y manda entonces a los maestros al campo. ¿Y qué se encuentran esos maestros? Bueno, se encuentran con campesinos que les dicen, oigan, está bien, sí queremos aprender a leer y escribir, pero lo que queremos es la tierra. Y esos maestros se tienen que, y esa escuela, se tienen que comprometer con la lucha agraria, con la distribución de la tierra. Que en un primer momento está prácticamente terminada y tiene un gran boom con efectivamente el general Lázaro Cárdenas. Recordemos, él fue presidente de 1934 a 40 e impulsa lo que fue la educación socialista. Y esos maestros tienen un papel fundamental en la organización del reparto agrario, pero también en la lucha contra el fanatismo religioso, de manera que hay una ofensiva contra ellos. Hacendados y fanáticos religiosos abusan de las maestras, desorejan a los maestros, los empalan, los asesinan. Es un verdadero martirologio, no estoy exagerando los que se padecen. Hay artistas que los plasman, como Aurora Reyes, por ejemplo, en el mural que está ahí en el Centro Escolar Revolución, o como Leopoldo Méndez en sus grabados. Pero está muy claro que esa escuela necesita un maestro muy especial. Cuando el general Cárdenas estaba en un recorrido, ya no era presidente, estaba en la Mixteca, hasta casa puso ahí en Juxla Huaca, se le acerca un grupo de campesinos y le dicen, tata, necesitamos maestro y escuela. Y entonces el funcionario que lo acompañaba, muy ofendido, le dice, pero cómo, si aquí está el maestro fulano de tal y atiende tantos niños. El campesino con esas miradas de taladro que tienen cuando tratan a los burócratas, le dijo, sí, teníamos, pero ya se fue. Dice, lo que queremos es un maestro que beba tole y coma tortillas de chile como nosotros. Bueno, esos son los maestros que forman los normales rurales y siguen haciendo falta en nuestro país. Y a la fecha hay pocas normales rurales. Dieciocho. Se acaba de reabrir, afortunadamente, la normal rural del Meche, que había sido cerrada por Miguel Ángel Osorio Chong cuando fue gobernador. Y ya se reabrió, sin embargo, carece de... Hay muchas complicaciones. Sí, porque no tiene internado. Una normal rural sin internado es como un partido de fútbol sin balón. O sea, los niños tienen que ir ahí. Tienen que ir, encontrar dónde vivir. Son jóvenes ya, pero tienen una beca, pero pues es una beca que no les alcanza. Y la experiencia de la normal rural es la de la convivencia. La comunidad. Claro. El aprender cosas tan sencillas para quien viene de lugares muy alejados, como peinarse o como usar los servicios sanitarios. No hay, pues la normal los aprenden, pero aprenden también un montón de otras cosas. Y en la convivencia con sus compañeros, que vienen de otras partes, de otras regiones, pues se les amplía el mundo, ¿no? Y adquieren valores como el de la fraternidad, la ayuda mutua, la cooperación. Y esto no te lo da cuando no tienes el internado. Este, puede que los maestros traten de impulsarlo, pero es mucho más difícil. Eso, por eso ha creado lazos tan estrechos entre los maestros y por eso quienes son egresados de esa escuela están tan agradecidos de ellas. Aquí narras las historias de varios, de varios que murieron, de varios que los asesinaron, pero también retomas el caso Ayotzinapa, ¿no? O sea, los ayotzis y la comunidad normalista, y ahí empiezas a platicar parte de la historia. ¿Qué pasa después de cómo ves las cosas, después de que años de investigaciones, ahorita hay una acusación para un general y 15 militares, bueno, se metieron a la cárcel algunas personas, pero fue muy tortoso desde aquel 2014, fue una cosa que no paró. Creo que no has parado todavía. Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta, que no ha suturado. Es una herida, perdón por la imagen, pero que sigue saliendo pus de ella. Y es una herida que si no cicatriza, va a contaminar, va a contagiar al conjunto del sistema político mexicano. ¿Cuál es la receta para que sane? Bueno, que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación del daño. En tu opinión, después de esta investigación, después de los hechos, después de conocer, pues están muy en contacto con estas normales, estas comunidades, esos personajes, ¿qué pasó? Bueno, creo que la historia es muy clara y de manera muy resumida, diría. Los muchachos decidieron salir a tomar camiones, camiones de línea, para asistir a la marcha del 2 de octubre de ese año, como hacen cada año, para ellos y para otros miembros de su organización, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. No pudieron hacerlo originalmente en Chilpancingo, que es lo más cercano, y tuvieron que irse trasladando hasta cerca de Iguala. En Iguala, finalmente detuvieron un autobús. El chofer les dijo, está bien, yo les dejo el autobús, nada más acompáñenme a la central a dejar este autobús. Los muchachos aceptaron ese señal de buena voluntad del chofer, se fueron con él, y ahí en la estación, en lugar de dejarles el camión, los encerraron, ellos llamaron y pidieron refuerzos de sus compañeros que estaban en México, aprovecharon que ahí había otros camiones, tomaron más, tres más, más uno que había, y salieron. Y ahí fueron detenidos por un operativo combinado, en una operación que solamente pudo haber orquestado por su amplitud y por mandos militares. Ahí participaron miembros del crimen organizado, la policía local, la Guardia Nacional y elementos del ejército. Y finalmente, los muchachos fueron detenidos en distintos autobuses, y fueron luego llevados a diferentes lugares, según sabemos, con el concurso de todo esto. ¿Por qué? Porque presumiblemente en uno de esos autobuses, por lo menos, si no es que más, estaba cargado de heroína que se traslada hacia Chicago. Todas las investigaciones del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y otras investigaciones, como el de los forenses argentinos, muestran, primero, que eso que inventó Murillo Karam de la verdad histórica es la mentira más rotunda, y segundo, que está este operativo, que muestra la existencia de un narcoestado. Y desde entonces se fabricó la mentira histórica para tapar el involucramiento de mandos militares en esa operación, y se fue haciendo cada vez mayor la situación. Yo lo resumiría, es mucho más complicado, pero lo resumiría en ese relato. Ahora, se esclarecen cosas con esta última investigación, con Alejandro Encinas, pues ha estado en estas investigaciones, ha sido complicado, porque los restos es difícil encontrarlos. ¿Qué nos dices de esto último? Bueno, lo que digo es que las conclusiones que han aportado los distintos informes del GIEI son contundentes. Y estamos a la espera de lo que será su informe final, que tendrán que presentar a finales de este mes, antes de salir ya definitivamente del país. Y creo que ahí se han señalado muy claramente a mandos militares, mandos policíacos, elementos civiles, que participaron tanto en la comisión de ese primer crimen, como después en la operación para taparlo. O sea, creo que ahí está la ruta de la verdad. Y esto ha sido posible por la incansable y abnegada acción de los padres de esos muchachos, que no han dejado de poner el dedo en el renglón. ¿Se puede cerrar el caso? Yo creo que el caso no se puede cerrar. Quedan todavía muchas ventanas abiertas, todavía no hay verdad y todavía menos aún hay suficiente justicia. Después de esto, ¿cómo se encuentra la normal rural? ¿Y qué ha pasado? Bueno, se acaba de abrir esta del Meche, que ya es un progreso, pero ¿cómo se encuentra, cómo es la normal hacia el futuro? ¿Qué necesita el país? Porque parece una paradoja, al mismo tiempo que la normal rural ha servido para impulsar, para hacer comunidad, para alfabetizar, para crear maestros que puedan entender a las comunidades de niños de lugares muy remotos, al mismo tiempo se quiere aplastarla. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, las normales rurales son necesarias en este país. En contra de lo que se dice de que son un lastre del pasado, los hechos son una reserva de futuro, no creo que queda la menor duda. Pongo un solo ejemplo, hay muchos más, pero el 40% de las escuelas de educación básica del país, más de 100 mil, son escuelas multigrado. ¿Qué significa eso? Significa que son escuelas generalmente de un solo aula, donde un mismo maestro tiene que enseñar simultáneamente a niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Esas escuelas no tienen equipo mobiliario suficiente, pisos de tierra, techos de lámina, de palma, sin servicios. ¿Lejos para llegar? Sí, y a los que llegan niños que son bodoquitos de hambre, llegan sin probar un bocado. Y ahí los maestros tienen que hacer magia para entretenerlos, promover que estudien, asegurarles que sirve estudiar. Porque muchos papás ven esa escuela como un estacionamiento, mientras se van a los predios a sembrar o se van de jornaleros. Ahí tienen que estar los mejores maestros, esos maestros que le decía el campesino al general Cárdenas, la tortilla y el atole. ¿Y de dónde salen esos maestros? Bueno, esos maestros salen de las normales rurales. Bueno, esos maestros siguen haciendo falta en todo el país. Los problemas no han desaparecido, siguen existiendo allí. Y seguimos requiriendo de promotores, organizadores, organizadores sociales que tengan la confianza de los padres de familia para entretener este punto de diciembre. Y bueno, por último, ¿cómo nos resumirías esta gran pintura rural, este gran cuadro con momentos, muchos momentos? Lo resumiría con la historia de cómo nace el piso, y es muy sencilla. Cuando se funda la normal rural de Cerro Hueco, en Chivas, el antecedente de lo que hoy es Magna Zá. Funda un maestro Isidro Castillo, el hijo de Tacama, y ahí los padres de familia, faenas, levantan en la escuela con muros de adobe, techos de palma, y resulta que el comedor escolar, pues es muy pequeño. Imaginemos con los calores de aquellas tierras, encerrados, Entonces, los muchachos deciden que en un hombre de las paredes van a apuntar un gran paisaje. Bueno, yo digo, esos son mensajes. Donde hay muros, las escuelas rurales abren ventanas que permiten ver otro porvenir, otro horizonte. Eso sucedió allí, y después se extendió prácticamente a todo el país. Pero como metáfora de las que son las escuelas normales rurales, creo que sintetiza su misión. Una ventana abierta. Una ventana abierta, otro horizonte, otras expectativas, a la posibilidad de desarrollo personal, de desarrollo comunitario, todo aquello que fue la oferta de la Revolución Mexicana del 10-17. Y que es la educación, al final la educación. Así es, una forma de enriquecerse personal y comunitariamente. Luis, muchísimas gracias por esta charla. Y pues te deseo mucho éxito con tu libro. La verdad, si los recomendamos, es pintura en la pared. Y pues si ustedes quieren conocer a fondo lo que es, lo que ha sido la formación, la conformación de las normales rurales, pues este es un libro muy valioso para ellos. Muchísimas gracias, Berta. Otra vez muchas gracias por su vitalidad. Gracias, gracias Luis. Gracias a todos. Soy Berta Alicia Galindo. Esto es Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima. Pues sin duda interesante la reflexión que hace Luis Hernández Navarro acerca de la educación, acerca pues del caso Ayotzinapa, acerca de las normales rurales. Y pues una reflexión que se puede tomar muy en serio justamente hoy, 15 de mayo, Día del Maestro. Y pues sobre todo, cuando en México se necesita siempre mejorar la educación, porque siempre pues es un asunto mejorable y cambiante para una población que está siempre en una gran demanda, siempre en crecimiento. Y por qué no tomar muy en cuenta las necesidades de las normales rurales. Esto es Alcanzando el Conocimiento en las videocharlas de los miércoles. Soy Berta Alicia Galindo. Síganos en nuestras redes sociales. Los veo el próximo miércoles. Alcanzando el Conocimiento